¡Buena, buena, 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 bienvenidos de nuevo a Blue Seeds! Así que vamos a continuar con un super vídeo de Team Rambo y no sé por qué está cerrada esta puerta, no lo sé A ver, vale Pero si ya hemos ido antes aquí ¡Ah, coño! Tiene una puertecita ¡Hola! Ok, necesitamos escudo Y limpieza Al final, da igual, Mr. Proper Yo, va a ser mucho mejor de policía Este Vamos, joder ¡Mr. Proper! No fufa, vale ¿Por qué no se muere? ¿Usted? ¿Por qué no se muere? Es que mi casa No puedo pagar hipoteca Vale Mi mujer me ha dejado ¡No tengo perro! ¡Está bien, señor! ¡Está por todas partes! ¡Tenemos que salir de aquí! Si no conseguimos cargar la célula de energía, moriremos todos ¡Ja! ¡Pues muérete! No, 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 no Así no, tío Así no Así no Vale Vale, no, fufa ¿Qué cojones hay que hacer? Vale, esto será el ascensor que la está Vale Ah, coño, aquí hay otro lado Ah, no Esto debería de funcionar, ¿no? Allá habrá algún botoncito O cosas así Pero Ah, ese es el que Coño, coño No me gusta, no me gusta Pero me voy a guardar Tío Le tenéis que dar una hipoteca ¿A qué sitio? Vaya, ha muerto No importa A mí me pagan 3.000 de sueldo Vale, ok ¡Adiós! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ja! ¡Coño, qué hostia me ha dado! ¡Ay! ¡Ello! Vale ¿Verdad? No me jodan que han muerto ¿Por qué han muerto? ¿Por qué? A ver ¡Espartaco! Ok Tenemos esto Ah, tenemos muchis... Ah, ya Ok ¡Qué malo! ¡Qué malo, tío! ¡Qué malo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pum! ¡Ah! 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 A ver, a ver Que estoy muy loco Yo toco lo que sea Eso puede tocar Vale Podría auxiliar, vale Está ¡Oh, apagado! Ok Muy bien, muy bien, muy bien Te pinta de que hay que encenderlo Vale A ver A ver, ¿qué pasa si pulso esto? Te cague A ver No pasa nada No me gusta este líquido raro ¿Qué, qué, qué, qué coño es esto? Yo solamente soy un policía ¡Hombre, súper cachas Que mata Caprones ¡Miria! ¡Miria! Mi vida es así ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Ay! ¡Tocar! ¿Qué pasa si voy pa' acá? Realmente ¡Ay, ay! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Pero vamos Es mucho mejor la pistola Me encanta Que el policía Sea mejor que los soldados En serio Este es el mejor tío De la historia ¡Ay! ¡No, eso ya no! ¡Ya es un policía! ¡Cachas! ¡Ah! Me ha jodido ¡Ah, sobrevivir! Porque soy un machote ¡No! No soy un machote ¡Ay, ay, ay, eh! ¡Morir! ¡Ja! Sí, quería morir Realmente Ok, a ver No, no A ver Vamos a disparar bien Toma 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 Ok Toma Muy bien ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Tío, después de haber ayudado Dices No, no quiero Porque soy un soldado Programado en un ordenador De motón modi De malve Tengo que matar Usted a callar No me deja ¡Tú no chistes! ¡Ah! ¡Me has hecho daño! Da igual Así ha molado Voy a guardar Y quiero saber Qué había antes Qué era lo que estaba arriba del todo Prácticamente No sé si será algo que continúa Algo de un circuito de aquí O Yo creo que no porque va la puerta hasta aquí Creo yo O es un almacén o lo que sea Ese tipo de cosas Y mi porra de policía A ver Aaaaaah Coño Ese mismo sí Coño, coño, coño Anda, qué curioso Vale, pues vámonos pues Eh, eh, mola, mola, mola Si voy pa' acá, qué pasa Oh, mira, vale, voy al otro lado Mejor No sé qué será No sé qué será Vale, esto lo da Hay que acabar de nuevo Ok, 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 ok A ver Hostia, voy a guardar Qué pasa El cable está roto Anda, qué curioso Pero qué pasa si yo disparo esto de aquí No sé A lo mejor la cago Tiene pinta Es que no sé Con esa canción A la A la super canción Vale, no sé Vale, vale Ok Esto me mata Oh, la música se ha ido a tomar Bueno, no importa A caja Vale Vale Ok Claro, fufa Porque esto está roto Vale, nada Entonces, ¿qué será? No puedo mover las cajas estas Así que nada No, en serio La verdad es que no No, no No funciona Entonces ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Entonces Si aquí me violan A ver, espera Voy ya Yo qué sé Pero esto es muy nazi Ah, vale Bien Hay una pared Aquí Oh, está Vale Perfecto No sé si a lo mejor Habrá que Habrá que Una bombayita O cosas así Ahí va ¿Por qué no ha tirado así? A ver Ahí Vale ¿Ha sonado algo grande o...? Ah, vale También parecía yo Vamos a ver Vamos a pensar un poco Sí, peligro Vale Esto es peligroso Totalmente Esto claro está Pero no puedo pasar Porque no puedo mover estos bidones Ni siquiera este de aquí Así que O pego unos saltitos O sí Aunque no hay bidones por aquí De aquí O hay que dar media vuelta Y buscar algo Así que veamos pues Necesitamos explotar esta cosa Pero no me deja No sé qué sé Poner una cuerda O ese tipo de cositas bonitas Creo que ni tampoco No Nada Ok Entonces no se puede Hay que hacer algo Esto es lo de antes Vale Ah, ya Hoy va Claro que ahora he piciado Pero... Ah, no O sí ¿Qué es esto? Esto es lo de... Vale Hay otro sitio que no... No sé si habré ido aquí A ver Esto de aquí Esto ya hemos ido Otro también está... Esto Esto es muy raro Está muy raro Muy raro Esto es lo del origen A lo mejor habrá que ir ahí No lo sé Supongo Vamos a ver Vamos a dar un paseo por origen A ver si hay algo especial Porque es que, claro Lo de las pompitas No sé si va a funcionar o no Lo de los... Y también los bidones O sea, fíjate No sé No se puede abrir esta cosita Claro está Esto tampoco Bueno Eh... Pues la verdad es que... Es jodido No hay nada Vale, nada Bien Un botequín aquí Por si acaso No sé si me acordaré después Vamos a ver Pues bueno Parece que... Parece que no hay... Nada fácil en... En encontrar La salida Yo creo que por huevo deben ser los bidones Pero claro Lo sé Los bidones Es un poco difíciles Vale Aquí No me deja Abrirlo Aquí muevo No Esto sería lo de aquí Nada Así que tiene que... Tiene que ser aquí por huevos No sé La carga Está mal Necesito algo No se estaba pensando En poner el bidón Entre las cuerdas Que eso no se va a conectar Claro está Es una tontería Pero vamos ¿Se oye? ¿What? Aquí Aquí sé que voy a morir O no Espera Voy a guardar primero Voy a guardar Pero no sé Así Es un sitio Demasiado raro Aquí no habrá mucho Me muero Claro Me muero A ver Hay que hacer algo Con esto ¿No se abre? No sé A ver A ver si hago esta tontería Que creo que no Espero que no Que si no los mato A ver ¿Qué pasa si Si yo hago esto? A ver En serio En serio En serio Bueno a ver Bidón metálico Se puede conjugar con eso Pero No sé Yo no cogería Un bidón Yo estiraría la cuerda Es tonto La verdad Hay que reconocer Que es muy tonto Pero Poder posible Ha sido posible Pero De todos modos Es muy tonto Au Es que eso No sé Tío No me lo creo Que pueda ser eso En serio Vale Sí Lo del conductor Ya causa electricidad Pero Joder No 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 sé Tú ves en una película Que haga eso Y es algo Dice Dice Estre Cutre Prefiero Así algo Épico O que sea Pero Mira hombre Es estúpido Funciona Sí Hay que ver concierto Funciona Sí Funciona Pero No 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 De ese modo Me están Mionando un poquillo Las cosas estas Vale a ver Bien Bien Vale A ver Oh Sí Genial No me lo puedo creer Lo delidor Pero eso es gracia No sé Ah Me está saliendo gracia Qué bueno Hostia Y he pensado que es una tontería Es una tontería Mira Qué bueno Hostia Qué bueno Vamos a ver Ahí Ahí Esto es lo de antes Ahí A ver A ver Que no sé dónde ir ahora No No sé dónde ir ahora Bien Oh Dios mío Aquí me suicido Coño He sobrevivido Vaya Qué bonito Ok Vale A ver Qué mierda es esta A ver Si yo subo aquí No 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 A ver Aquí no puedo O a lo mejor Es que hay que volver De nuevo A por algo No sé A ver Esto qué es Nada Nada Muy bien Vamos a hacer un ratito más Y ya salimos Y ya salimos Ya 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 Ahora Ahora De ahora en delante A todos los bidones Ahora Está bien Está bien Está bien A ver Aquí no hay nada No sé si habrá algún botón especial No sé A ver Si lo vemos Vale Vale Pero lo editamos A tomar por culo Unos cohetes Que te cagas ¡A que sí! ¡Ay ¡Ay Mamá! Vale Yo necesito abrirlo Vale Ok Es que aquí abajo No hay ningún botón Ni tampoco aquí Es que no sé Muy raro Habrá Habrá algo Algo habrá Porque si no No se puede Vamos un pequeño paseo Y luego ya Salimos por huevos Sí o sí Ya Creo que ha estado Un poco bien Si lo abro ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Apaga! ¡Apaga! ¡Ja, ja, ja! Vale Ya sé lo que hay que hacer ¡Ja, ja, ja! Vale Es que claro Hay veces que En Half-Life No No fufa Lo de volver a tocar De nuevo En algunos objetos ¿Sabes? Claro Ya me esperaba Ya coño 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 Que bien Que bien Que bien Que bien Coño Que es para acá ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! Vale Vámonos ¿Qué, qué, qué, qué? Vale Vale Joder Joder No sé si lo haré Bien Pero bueno No sé si lo haré No sé si lo haré A ver A ver si A ver si me sale Vale A ver si sale A ver A ver A ver Ponemos un poco Aquí Vale Vámonos Ahora me voy a tomar Un calcecito Con gordo Frima Mi gran novio Oh, 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 oh Vamos a ver Cómo ha quedado La cosa Si ya ha salido mal Paramos el vídeo A ver Vale A ver A ver si sale bien Vamos a jugar No pasa nada No pasa nada Que son saltitos Tontos No, no, no A ver Que granbo Que granbo Ten cuidado ¿Por qué te paras Cuando está aquí? Vale A jugar Vale Creo que aquí ya Mejor os dejo Chicos Espero que os haya gustado Mucho Creo que ha estado Un poco bien Vamos a poder saber algo Me ha encantado El bidón De Conductor La verdad Pero bueno Espero que os haya gustado Muchísimo Y hasta otra parte De Blue 6